Te viniste de jean. Jean con jean. Te viniste de jean con jean, pero con un toque de rosa. Siempre rosa un poquito. Obvio, siempre. Yo blanco. Clásico. Clásico. Pero me gusta como combinaste el maquillaje rosa con el topsito rosa. Ay, qué detalle. El tipo estaba en todos los detalles. Así soy yo. Está muy bien. ¿Vos viste cuál es la nueva banda favorita en Mauricardi, no? No. One Direction. Porque ahora sube solo cosas de Wanda. Y todavía no está remando el tipo en dulce de leche. Trácate ese mando el moco. Ahora hay que limpiarlo. Hoy es jueves de México otra vez. Es como que la gente no va a entender. Bueno, mexicanos, para que sepan, está el WandaGate. Que nos tiene a todos así. Bueno, a la gente no le interesa el WandaGate. No. Me interesa qué vamos a reaccionar hoy. Punto. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Hola, queridos amigos de YouTube. ¿Cómo andan? Muy buenos días, tardes, noches. Amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Aunque si son mexicanos, están para un tequilazo. ¿Qué sería para meriendar? No, porque es temprano. Es más temprano, es verdad. Entonces, ¿qué meriendan los mexicanos? ¿Café? ¿Té? ¿Mate? Si estuvimos en México. Sí, ya sé. Las mejores tostadas francesas que probé en mi vida fueron en México. Mirá, da todo color. Son francesas, pero en México la rompieron. Por eso. Muy raro. Yo lo que quiero saber es qué se merienda, qué es lo tradicional en México. Coméntenlo. ¿Vale? Trajimos Mexor otra vez. Patria y sangre. Nosotros ya reaccionamos a mexicanos al grito de guerra. Sí. Acá se los dejo. Y la verdad que nos encantó. Y vamos a seguir reaccionando Mexor. Se le puso la piel de gallina y todo. Así que nos encantó. Me preguntaron por qué estudiábamos eso en Argentina. A ver, no es que estudiamos la historia de México. Claro, estuvimos debatiendo un poco. Lo que estudiamos nosotros es, como dijeron muchos en comentarios, historia contemporánea, historia de Latinoamérica. No teníamos una materia concreta, historia de México. No, pero como también... Tocábamos los temas. Claro, las guerras más importantes, como la Revolución de Argentina o la independencia de Estados Unidos, también la vimos. Claro. Y también la de México, creo que en parte también la vimos. Por lo menos muchos de los nombres que suenan en el mexicano servito de guerra. Como Zapata. Como Zapata. Nosotros, no te digo que me acuerdo de qué se trataba, porque estaría mintiendo, pero sí me acuerdo del nombre de que lo leímos en el colegio. Eso, esa aclaración. Vamos a seguir con Patria y sangre, que es un video que nos pidieron un montón. Un montón. ¿Está aquí está? Un montón. Vamos. Vamos a ver qué nos espera. Vamos. Vamos a ver. Ya empezamos con imágenes fuertísimas. Sí, sí, ya empezamos más. Ayuda. Mira. Fue en aquella ocasión que México mostró bondad, tratando a colonos yanquis con buena hospitalidad. Pero wow, ellos ya traían una malintención. Apoderarse de Texas, esa era su misión. El despotismo, la cuerda, colonialismo y ambición. La fórmula perfecta para la detonación. De una inminente guerra con un futuro incierto. Los yanquis impusieron su destino manifiesto. La codicia aumentaba, haciendo múltiples ofertas. Cantidades miserables, eso es más que una ofensa. Ningún trato se cerró, eso sí les molestó. Respondieron con los planes de su próxima invasión. 1846 a las orillas del río Bravo. Batallaron en grosajón, incursionaba sin reparo. Las tropas mexicanas gritaron, es nuestra tierra. Los yanquis declinaron, prepárense para la guerra. Ya despertamos la guerra, hasta incluso territorio. Los daños eran muy grave, los daños eran notorio. Porcibarnos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esa es pura maldad. No quieren vernos triunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar Iniciaron las batallas, llegan buques a Tabasco Intentan tomar el puerto sin lograrlo, fue un fracaso Después siguiente batalla, la angostura fue peor Pues Santana marchó al norte contra Taylor, vencedor La patria agonizaba, ya no miraba la luz Civiles mil patriotas defendieron Veracruz Los gringos toman el puerto y bombardean la ciudad Fueron crímenes de guerra realizados con crueldad 1847, defensa en la capital Batallas al rojo vivo, todo esto iba muy mal Batallón de San Patricio, te vamos a recortar Pero esta injusticia así no se va a quedar Qué loco, ¿no? O sea, todas las... Yo no sabía que hubo tantas guerras en Estados Unidos y México O sea, le sacaron un montón de parte a México Increíble, yo sabía que sí Que sí, que Estados Unidos y México siempre estuvo esa disputa territorial Pero... Sabía que había, por el de Texas, no sabía que era de México Impresionante, o sea, está buenísimo para que la gente sea consciente de todo Está buenísimo para ver estos videos Sí ¡Muchas gracias por ver este video! 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 ¡Que Dios! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Muchas gracias por ver este video! De esto quería hablar Sí, sí, sí Porque ves, o sea Ves este video y decís Es impresionante como los estadounidenses le quitaron tantas cosas a los mexicanos Y que ahora no le permitan la entrada Bueno, ahora con este gobierno es distinto No sé Pero lo que sufren los mexicanos O como siguen sufriendo igual con Estados Unidos Como está esa brecha tan fuerte todavía Y el límite, ¿no? Sí, sí, sí Impresionante Cuando México envía a sus personas No envían a sus mejores Ese tipo sí se hizo odiar por sobre todo el mexicano, ¿eh? Sí, por todos los latinoamericanos creo yo Pero más por los mexicanos ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Viene el Aila! ¡Genial! Toma ¡Claro, derriba la barrera! ¡Claro! ¡Claro! Cometieron genocidio y su racismo permanece Además que pesa en suelo que a ustedes no pertenece A pesar del territorio que tú sabes fue robado No quieres mexicanos en tu tierra es un descaro Eso no te da lugar a mi gente discriminar Nadie es extranjero en casa en que no quieras aceptar Te indignas de las drogas pero tus fábricas afloran De tus armas que introduces con muerte a todas horas No importándote las muertes con saciar tus intereses Robado tantas cosas que lo que tienes no mereces Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo Por eso el mundo los gusta, su moral yo la confundo Han mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo Digo, salmitanos ya han hecho un daño muy profundo Esto me da rabia, me da pena ajena Los invade la avaricia y el alma envenena El que obra mal ya tiene lista su condena Tu potencia va empicada rumbo a las tinieblas Promueben su libertad desde el fucking Capitolio Pero qué casualidad, siempre es donde hay petróleo Exacto Exacto No sé conflictos, te consideras invicto Ya perdiste más amigos, incrementas enemigos Tu imperio se está acabando y tú ya te diste cuenta Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo Por eso el mundo los gusta, su moral yo la confundo Han mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo Digo, salmitanos ya han hecho un daño muy profundo Esto me da rabia, me da pena ajena Los invade la avaricia y el alma envenena El que obra mal ya tiene lista su condena Tu potencia va empicada rumbo a las tinieblas Que bueno Me encantó Si, es tremendo Y está buenísimo que todos los latinos vean estos videos Si, el mundo entero El mundo entero Si, el mundo entero, es verdad Es injusto hacia México y hacia otros países porque Hacia toda Latinoamérica Porque sea de donde sea Latinoamérica siempre hay discriminación En todo el mundo, es así Y Estados Unidos, es verdad lo que dicen, somos los americanos No, son norteamericanos Norteamericanos Porque América es mucho más grande que ustedes América es un ambiente entero Pero es verdad, es increíble lo que sigue luchando México Por recuperar sus tierras y por ir a donde fue su hogar siempre Y tiene que ser su hogar Y no tendrían que tener tanta discriminación Pero yo creo que los mexicanos representan a la mayoría de los latinoamericanos Sí, 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 por supuesto Porque el racismo hacia los latinoamericanos injustamente sigue pasando Totalmente, esperemos que mejore Que cambie Me encantó la letra de Nexor Es un capo Es un capo El video debe ser de hace poco porque todas las imágenes que tiene son nuevas No sé Sí, sí, son de la época de Donald Trump Supongo y espero que haya cambiado algo con este nuevo gobierno Si no es así, coméntenlo Si es así, también coméntenlo Porque queremos saber un poco más Queremos una actualización de este video Claro Es así Chicos, si les gustó, pongan me gusta Compártanlo Así todo el mundo los ve Suscríbanse Suscríbanse Y activen la campanita Y por supuesto Activen todos los videos Comenten Comenten todo lo que le pedimos y lo que quieran Que nosotros leemos todo Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!